Y realmente la yuca, como el dueño me dijo que era de él, después de que me llevan al cuartel, que me dieron pilas de golpes. ¿Quiénes te dieron golpes? Los dueños de la finca, los propietarios, y resultó que la yuca no eran de ellos. Yo me la gané trabajando, fue. ¿Quién te dio esa yuca entonces? Esa me la dio el encargado santo, que es haitiano, y me dijo llévate esa yuca. Y cuando salí afuera a negociarla, que ya la voy a apelar, fue y le dije que yo me estaba grabando la yuca, y me sorprendían en la calle, y me montaban en la pista, y me dieron pilas de golpes. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Pimentel, allá. ¿Cómo se llama quienes dieron la golpes? Él se llama el dueño. ¿La finca de Pimentel? Sí, señor, yo el dueño no me acuerdo bien. ¿Y qué te hicieron? Me di en palo, me tuvieron que romper ese brazo, me amarraron, y la comunidad le dijo, no, ese muchacho es serio. Y ellos dijeron, no, porque a mí me está pidiendo todo. Y dice, no, pues vaya a ver lo que usted hace, pues ese muchacho es serio, lo conocemos aquí, y aún no le pusieron asunto. Y yo le dije, señor, ya que usted me está causando la yuca, con el mayor respeto, chequeé lo suyo, porque todo el mundo conoce lo de él. Y me dijo, no, cuando vio el saco, dijo, no es mía, si te quieren no lo metan preso, pero llévenlo. Si, como quieran me di en golpes. ¿Qué tú pides? Yo lo que quiero es que me busque los 3.000 pesos que yo tenía en la guardia, en la inboxillo, me lo sacó también, y necesito mi cuarto, porque ahora estoy yo, pues dime, mi pasaje tengo para irme para... ¿Y justicia? ¿Qué justicia es? ¿Cómo es nombre tuyo? Apolinario Meliriano. ¿Apolinar? Meliriano. Meliriano.